A esa que tú sueles ofender, su rodarme más que tú, que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre y ella es mi mujer Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Yo que le pedí hasta el viento, que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor Hoy a todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no jucia, que no justifica, que no busca excusas Es alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti ¡Gonghi! ¡Qué grande! Sabía que pensabas que sin ti yo no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy a todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no jucia, que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.